Una de las claves políticas de Podemos es que somos gente normal. Yo voy a seguir yendo si llego al Congreso y voy con mi bici. Pues cómo voy a ese y voy toda mi vida en mi bici. Si es mi sillica de ruedas. Gente normal que hemos peleado, que vamos a seguir peleando y que después de estar en política volveré a mis labores. O un señor que podría estar en las puertas giratorias, ganando muchos billetes en cualquier empresa de armamento española, europea o norteamericana. Lo sabemos. Es que se complica la vida como un ciudadano normal a pelear por cambiar un país. Y los que seamos elegidos, que esperamos realmente que seamos como mínimo estos cuatro, ya veremos si no peleamos por el tercero en Zaragoza, pero bueno, vamos a rendir cuentas.